La inauguración de las estaciones, todo lo que significa el mejoramiento del ferrocarril, también significa dignidad para la vida de la gente, así que estamos muy contentos. San Fernando invierte mucho en el ferrocarril, estamos haciendo túneles de bajo nivel, hemos hecho el 4, estamos construyendo el 5º y acabamos de adjudicar el 6º en Martín Rodríguez. Así que un San Fernando sin barreras y para nosotros una satisfacción. Así que bueno, todo lo que pongamos en el ferrocarril significa dignidad para la gente y nosotros somos partidarios de incrementar los servicios con el ferrocarril. Estas obras son para la gente, sin ningún partidismo, sin ninguna ventaja política y por eso las principales fuerzas políticas, el intendente, cambiemos de la oposición y todos los vecinos nos acompañaron y también agradecieron y felicitaron por el trabajo que estamos haciendo y creo que esto es lo que tenemos que hacer, es trabajar para la gente. Muy contentos, hoy tuvimos la posibilidad de venir a inaugurarla junto al presidente de Trenes y de SOPSE y también con el intendente Luis Andriotti, así que todos muy conformes porque esto demuestra claramente cuando trabajamos gobierno nacional, provincial y municipal juntos, logramos este tipo de cosas.